La subdelegación administrativa del IMSS en Tlalnepantla festejó a las hijas e hijos de los trabajadores de la institución con un festival con motivo del Día del Niño y la Niña. Por un día, los menores pudieron acompañar a sus padres a su centro de trabajo para conocer las actividades que desempeñan y participar en un festival con música, juegos y un espectáculo de payasos. Un día en el trabajo de mamá y papá reunió a más de 70 menores de entre 6 y 12 años, quienes pudieron conocer la forma en que operan los departamentos de afiliación, cobranza, auditoría y orientación del IMSS y al mismo tiempo divertirse al visitar las oficinas de la que es considerada como la subdelegación más grande del Estado de México por brindar atención a 640 mil derechohabientes y 24 mil empleadores. El titular de la subdelegación, Eduardo Bravo, señaló que para los trabajadores del IMSS es un incentivo que sus hijos los acompañen a sus oficinas y que puedan convivir en un ambiente de sano desarrollo y esparcimiento en donde conocen nuevos amigos y están cerca de sus padres. La actividad se llama Un día en el trabajo de papá y mamá y estamos convocando a niños de 6 a 12 años, bueno, convocamos niños de 6 a 12 años, hijos de trabajadores de la subdelegación con el propósito de que conozcan lo que hacen sus papás en un día ordinario de trabajo, lo que hacemos en la subdelegación que son actividades de afiliación, cobranza y auditoría básicamente y el área de atenciones. La verdad que tuvimos una excelente respuesta, muy participativos los niños sabiendo dónde es donde trabajan sus papás y eso contribuye mucho al ambiente laboral. Estamos intentando que el venir a trabajar tenga un incentivo, vengan los trabajadores con gusto y creo que es una iniciativa bastante favorable. La expectativa de los niños por conocer las instalaciones, el equipo y los compañeros de trabajo de los padres y madres de familia, incentiva un ambiente laboral favorable al interior de las oficinas que se ve recompensado por cientos de sonrisas. Mira, estoy pasando súper bien, hemos estado en el brincolín, hemos estado buscando huevos, las hemos echado hacia la cabeza, obviamente son de confeti y buscando totis. Con imágenes de Antonio Sánchez, Agencia Cuadratín México. ¡Suscríbete al canal!